Bueno y vamos ahora a continuar compartiendo contenido muy interesante por demás, ahora pasamos del tema de asesoría de imagen a liderazgo, a emprendimiento, a asumir la sartén por el mango de tu proyecto de vida, de tus sueños y que puedas lograrlo con acompañamiento estratégico. Nos acompaña justamente Jennifer Arias que es coach, ella es especialista en relaciones públicas, su carrera de base pero luego se ha preparado para poder acompañar a otros y de eso vamos a hablar porque viene una conferencia que se llama Laboratorio de Mentores, muy bienvenida Jennifer Arias. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, feliz de estar aquí. Qué gusto recibirte y para poder contar de esta buena noticia que de seguro es una respuesta para mucha gente que tiene muchos sueños, que tiene deseos de emprender, ideas de negocios brillantes pero que no sabe cómo empezar y por demás cómo aprovechar todo esto que ha surgido de las plataformas digitales y ven a otros que hablan, bueno yo estoy monetizando, yo estoy percibiendo un dinero que me entra por YouTube, que me entra por otras plataformas y cómo es que lo hacen, bueno, ahí está entonces Laboratorio de Mentores. Exactamente, ¿de qué trata? Laboratorio de Mentores es el primer evento en República Dominicana que reúne mentores, coaches, speakers y otros profesionales donde vamos a compartir contigo ideas de liderazgo, marketing digital, también negocios, espiritualidad y todo lo que necesita un emprendedor porque las áreas que definimos son bien estratégicas, ¿para qué? Para ayudarte emprendedor a poder maximizar tu potencial y de verdad monetizar tus sueños. Jennifer, ¿cómo te surge este proyecto? Esto que es también tu propio sueño, tú vas a compartir con los demás lo que para ti en un momento fue como ese salto, ¿cómo surge en ti esta necesidad de decir, bueno, más allá de mi interés propio quiero poder compartir e impactar en la vida de otros de forma positiva? Bueno, qué buena pregunta. Laboratorio de Mentores. Laboratorio de Mentores, Transformate, Crea y Acciona, que es nuestro eslogan, fue un sueño que puso Papá Dios en mi corazón para servir a otros porque el liderazgo es servir a otros. Y este sueño, yo duré aproximadamente un año y medio viendo cuál era la fórmula donde estos mentores y grandes speakers podían lanzar sus webinars, lanzar masterclasses, lanzar sus ebooks y poder con su talento ayudar y acompañar a otros. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían? Esa era la pregunta. Y formándome con los mejores mentores, que es lo que te traigo en este evento, que muchos de ellos son mis mentores, te vamos a mostrar la fórmula perfecta para potencializar tus dones, ponerlo al servicio de los demás y el dinero, señores, viene como consecuencia. Esa es la fórmula que vas a aprender en el laboratorio de mentores. A propósito de fórmulas y porque sé que al final se aplica cada caso y cada caso es muy distinto. Totalmente distinto. ¿Cómo arranca ese proceso? Digamos, vemos un poquito como un abreboca de estos temas que sabemos que son muy amplios, pero ¿cómo arranca ese proceso de asumir tu proyecto, de decir, bueno, antes de comprender esa ruta técnica de redes sociales y demás, ¿qué es lo que está ante la antesala? Mira, lo primero que todo, que es producto de mi propio proceso, tú tienes que transformarte tú en la persona que tú quieres ser. Por eso mi evento está dividido en dos etapas. En la primera etapa, que es el bloque de la mañana, tenemos Transformate, donde vamos a trabajar tu mentalidad para que tengas una mentalidad ganadora. Y por eso yo tengo speaker como Juan Carlos Rodríguez de Invierte en Ti. Yo tengo a Franklin Limardo, quien es director de Dominicana Se Transforma, que es la aliada local de la fundación de John Maxwell. Tenemos también a Carlos León, que es neurocoach y es también pastor para ayudarte a descubrir cuál es tu propósito de vida. Entonces, en la mañana es transformación, es trabajar en el ser. Es a lo interno, ¿no? Es a lo interno, porque es que la gente no entiende que nos han enseñado hacer, hacer, hacer para luego tener y no trabajamos en el ser, que es lo más importante. Lo que tú ves en tu mundo visible, primero se trabajó aquí y aquí. Y tú ves en tu mundo visible, es el reflejo de lo que hay dentro de ti. Entonces, por eso nosotros vamos a trabajar en la transformación del ser. Y luego en la tarde te vamos a ofrecer un mapa de ruta. Aquí yo tengo mentoras extraordinarias como Giselle Castillo, que es mentor en negocios digitales. Tenemos a Tania Baez, quien tiene una vasta experiencia en la comunicación y viene con una conferencia primisa que se estrena ese día, que es cómo enamorar con tu mensaje a tu audiencia. Y yo te comentaba también fuera del aire que tenemos a Edgar Vergara, es director de toda Latinoamérica, de Hotmart, que es la plataforma líder en América Latina de la distribución de infoproductos. Atención, emprendedores, si tienes un proyecto en el mundo digital, es la primera vez que viene una plataforma líder en distribución de infoproductos, que son los productos digitales, que tú creas como creador de contenido. Sí, como un curso, ¿no? O sea, tú quieres hacer un curso de cómo aprender a hacer X cosa y en vez de tenerlo en un espacio físico, lo creas, lo grabas y lo compartes en el mundo virtual. Exactamente. Y por eso ganas. Y claro, y monetizas. Entonces, Edgar Vergara viene con una conferencia, Vivir de tus pasiones. Mira qué bonito. O sea, tú vas a descubrir tu propósito de vida, con eso vas a servir a otros y de paso vas a ganar. Entonces, de verdad que la cita es este próximo 16 de julio, porque es un evento... El mes que viene, ¿no? Exactamente, el mes que viene. Es un evento, la promesa de nuestro evento no va a salir igual que como tú entraste. Definitivamente que no. ¿Dónde las personas pueden obtener toda la información en detalle, conseguir las boletas? Por cierto, ¿dónde vas a realizar el evento? El evento es en el Embassy Suite by Hilton, 16 de julio, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y para más información y obtener tu boleta, que estamos en preventa, ojo, hasta el 30 de junio yo estoy en preventa, www.laboratoriodementores.com. Excelente, Giselle, para toda la gente que está conectada, que de repente la has despertado como ese interés, pero que al final del programa dirían, no, como que no, eso no es para mí, no, no lo voy a poder. Y vienen tantos no y tantas dudas y tantos por qué que te limitan. ¿Qué tú le compartes? ¿Qué le dices? Mira, el libro Los Secretos de la Mente Millonaria dice, la mayoría de las personas no tienen lo que quieren porque no saben lo que quieren. ¿Puedes repetirlo? La mayoría de las personas no tienen lo que quieren porque no saben lo que quieren. Si tú estás perdido, emprendedor, si tú tienes un negocio que quieres lanzar, un sueño engavetado, si tú no sabes dónde ir, Laboratorio de Mentores es tu cita para tener claridad y poder lograr ese sueño que tienes tanto anhelo en tu corazón. Excelente. Muchísimas gracias por traernos este mensaje, Jennifer Arias, coach, y es la CEO, la fundadora de esta nueva empresa que surge en República Dominicana para impactar de forma positiva a otras personas, ayudarle a lograr su sueño. El Laboratorio de Mentores se inaugura, se lanza oficialmente con su primer encuentro, en el que va a reunir a muchos mentores a nivel local e internacional el próximo 15 de julio aquí en República Dominicana y es una cita obligada para todo aquel que quiere lograr sus sueños pero que no tiene una ruta muy clara y dice, no, ya no más, este año es mi año, vamos a empezar. Amén. Bueno, excelente, Jennifer, muchísimas gracias. Gracias a ti. Éxitos de verdad en este proyecto que mucha gente salga pues ya de una vez emprendiendo y tomando acción a su proyecto. Amén. Así será. Un placer.